Muy bien, pues hoy en 33 conversaciones de coaching tenemos a Raquel López Iglesias de LITER Raquel Tengo el placer de compartir esta media horita de hoy con una compañera de formación de coaching y nada, la idea es hablar de cómo es el coaching, que veas a personas que hacen coaching que veas que es absolutamente normal y facilitar un poco el acercamiento al usuario de esta herramienta tan potente Si eres coach y te apetece participar, simplemente me escribes, me contactas y será un placer Venga, dentro vídeo Bueno Raquel, aunque ya te he presentado yo un poco, me gustaría que te presentes todo a tu manera Así que cuéntanos quién es Raquel López Hola Fran, bueno, pues a lo que me dedico a la labor de antes, ahí podría decir que soy coach y soy editora de literariel Un sello que nació pues ahí en plena pandemia, justo en marzo del 2020 y que va bien por popa a día de hoy Además de eso, soy mamá, soy mujer, soy madre, o sea, soy esposa, soy hermana y terrícola, como dice un buen compañero nuestro Bueno, decimos, oye, acabas de decir esto de la pandemia, que parece que fue hace poquito, pero estamos en el segundo año ya, o sea, que hace un montón O sea, tela, tela, esto, ¿cómo corre el tiempo? Pues bueno, para mí sabes que es un placer hacer este tipo de sesiones, de vídeos sobre el tema del coaching Uno de los objetivos es que se vea que esto es algo natural, que somos personas de carne y guas igual que todo el mundo Y divulgar un poquito y ver qué tipologías y qué personas trabajan en el mundo del coaching Y para mí, bueno, pues tiene como un plus poder estar contigo hoy porque hemos compartido formación en Valladolid con Paco Yuste Hemos compartido ciertos ejercicios muy profundos también en nuestra formación Y en realidad conectamos porque, bueno, llevamos, pues desde que nos conocimos, apoyándonos mutuamente en el trabajo y en el personal Eso te iba a decir, que además de ser coach, también recibimos coaching a través de compañeros y otras personas Exactamente, exactamente Genial, bueno, pues me gustaría que, ya que vamos a hablar de coaching, que nos cuentes qué es el coaching para ti Pues hay multitud de definiciones, o sea, nos podríamos meter ahí a mencionar a algún autor Pero como tal, para que se entienda, ¿vale? Al final es un proceso realmente en el que, bueno, pues se aplican una serie de ejercicios, herramientas, etcétera Sobre todo para tomar conciencia de algo y que eso genere un cambio, ¿vale? Bueno, son procesos diferentes también dependiendo de la persona, pero realmente es eso O sea, un proceso en el que se toma conciencia de dónde estás y a dónde quieres ir Y genera esa conciencia, esa responsabilidad y ese cambio, ¿no? Y luego además siempre hay algo subyacente que también es que al final se está también generando o evolucionando en cuanto a autoconocimiento de la propia persona Uno se conoce mejor gracias a los procesos de coaching y además también se suele crecer en cuanto a nuestra estima Que también es algo que tenemos ahí como, bueno, sí, parece que creemos que nos queremos Pero cuando empezamos a tocar, pues vemos la sombra y dices, bueno, a lo mejor no me quiero tanto Vale para muchas cosas al final, pero bueno, en resumidas cuentas para mí es eso Me quedo con dos palabras que dijiste, que es toma de conciencia y responsabilidad Y entonces, a ver si con esta aclaración, voy a intentar que lo tratemos de manera que sea muy fácil de entender Entonces, el coaching es una herramienta, el coach no tiene por qué saberlo todo No tiene por qué haber vivido la vida del coachee Y que sobre todo facilita en ese proceso la toma de conciencia del coachee o usuario del coaching Entonces, desde esta toma de conciencia lo que no asegura el coaching es que te vaya a dar la solución Porque esto depende más de la responsabilidad de luego tomar acción Entonces, es que ayer mismo hablaba con alguien que me preguntaba Oye, mira, pues me recomiendas tú un tema de coaching y tal para solucionar esto Y bueno, y le explicaba un poquitín esto Si un coach te puede ayudar a que tomes conciencia de en qué partes puedes evolucionar Y luego tú has de ser comprometido y responsable contigo mismo Claro, eso es Y se tienen que reunir determinados factores para que realmente el proceso tenga éxito Por eso, para nosotros que nos hemos formado en ello Pues claro, te dicen, hay que partir de una base muy clara Que sería la primera sesión, ¿no? En la que comprobar si hay sinercias buenas entre cliente y coach Donde también se han de marcar bien los criterios, ¿no? Con los que se van a trabajar Para que también la otra persona lo tenga claro Y luego también, por supuesto, el qué se quiere conseguir Si se tiene eso claro y la persona va a poner de sí Lo que dices tú, o sea, va a poner un cierto nivel de compromiso Claro que sí que se solucionan muchas cosas Pero, claro, esto es lo malo de lo que se ha vendido algunas veces como coaching De ya, la solución al momento No, por eso yo me gusta decir que es un proceso Y un proceso tiene sus tiempos, ¿no? O sea, no es algo que digas Sí, venga, en tres sesiones solucionamos esta papeleta de mi vida O esta circunstancia O consigo este objetivo de terminar No, hay unas etapas diferentes Que realmente el coaching se produce, diría Entre sesión y sesión O sea, no es tanto lo que se pueda dar en la sesión con el coach Sino lo que el coach o el cliente va a integrar O va a desarrollar en esas etapas entre sesiones y sesiones Realmente eso sería el coaching Porque al final luego lo que hacemos simplemente es Aplicar herramientas Y dentro del coaching hay muchas herramientas Por eso digo que es un proceso Porque dentro de, y en el coaching Pues aplicamos la inteligencia emocional La programación neurolingüística Yo que sé, un montón de herramientas, ¿no? Y bueno, por eso es importante Tener claro que también es un proceso Y que todo tiene sus tiempos Igual que ir al camino de Santiago Y llegar a la catedral Pues ahí tenemos determinadas paradas Un camino Y lo que va surgiendo en el camino es importante La digestión esa de entre sesión Genial, Raquel Pues mira, a mí, en mi caso en concreto He llegado al coaching Por un tema personal Y con muchas otras personas Con nuestros compañeros de formación O con muchos otros coaches que conocemos Esto coincide, ¿no? Pues que llegas aquí No porque de repente alguien diga Oye, quiero ser ingeniero O quiero ser astronauta Sino porque causalmente En un momento puntual Aparece ahí el coaching, ¿no? Y me gustaría que me contases ¿Cómo has llegado tú al mundo del coaching? Es decir, si alguien te lo recomendó O si de repente te tropezaste Con una publicidad de Paco Yuste En el que decía Vente, haz esto No, pues en este caso Fue gracias a una buena amiga Que ella también había iniciado un proceso Con uno de los profesores Que luego tuvimos en la formación Con Pablo Villanueva Y bueno, esta amiga A día de hoy Además es maquetadora Pues gracias a ella Que me comentó un poco Y me recomendó De, ah, pues mira Pablo Va a hacer unos talleres y tal Y en ese momento yo creo que era Pues era un taller De la gestión del enfado ¿De acuerdo? Porque en esa época Bueno, yo tenía bastantes Acercados con muchas personas Estaba pasando por un proceso También de No saber qué querer en la vida De mucha queja De quejarme de mi situación Pero no tomar ninguna vía ¿No? Ninguna decisión Ningún cambio Entonces, gracias a esa recomendación Y a ese taller Con Pablo Villanueva De la gestión del enfado Como que se me empezó A despertar el gusanillo Porque claro Ahí comprobé Que había otras formas De comprenderse ¿No? Y que a lo mejor No estaba todo tanto En los demás Sin dormir Fue totalmente revelador Porque claro Gracias a eso también Las relaciones fueron mejorando De ese taller Creo que luego Hice algún otro también con él Pues de comunicación Asertiva y demás Y claro Yo veía que Esas herramientas Me facilitaban Cierto bienestar Emocional Personal Y bueno Luego ya Directamente Pasé a los talleres De inteligencia emocional ¿Vale? Ya fue como Meterme más de lleno Profundizar ahí Y ostras Pues para mí Fue muchísima ayuda En distintos momentos De mi vida Porque lo hice En distintos momentos ¿Vale? Hice el taller uno El taller dos Que hacen Por ejemplo El segundo puedo decir Que me ayudó A gestionar mucho Por ejemplo La maternidad ¿Vale? Yo estaba embarazada Y bueno No ha gestionado La maternidad Bueno sí A identificar muchas creencias Muchas limitaciones Que tenía a lo mejor De atrás O sea De lo que heredamos Casi sin querer Y de cómo quería Enfrentarme también A una nueva situación Esto me ha ayudado muchísimo Y fue a través de ahí Sobre todo A través de De los talleres De inteligencia emocional Ya después vino La formación Del experto en post Bueno Como esto lo hacemos Nosotros a nuestra manera Y disfrutando Y además Yo he tenido la suerte De compartir En alguno de los talleres Con Vanessa Un poquito tiempo Porque son Dos o tres días Pero también También he conocido Vanessa Que es tú Maquetadora En el interagero Vale Oye voy a dejar Por aquí abajo El enlace A Paco Yuste Porque Yo he vivido también Los talleres De inteligencia emocional Que sin entrar En ser En formarse como coach Ni nada de esto Me parece absolutamente Recomendable Para cualquier persona Al menos el uno Y luego ya Cada uno decide Tomar camino Así que Si tú me lo permites Voy a poner un enlace Sé que me lo permites Encantada Porque somos Como una familia Además He hablado de Pablo Villanueva Pero sí Los talleres De inteligencia emocional Los organiza también Son desde la escuela De Paco Yuste De 5C asociados Y pues eso Lo dices tú Para mí Uno de los mayores regalos Que me he concedido Porque es cierto Que bueno Tienes que cuadrar Tiempos Porque se hacen En un fin de semana De un fin de semana Determinado Que suele coincidir Con festivos Con lo cual Tienes que decir Que no a otras cosas Invertir un dinero Determinado Pero el mejor Regalo Pues aquí debajo Voy a dejar también El enlace A la web De eclosión De Pablo Villanueva Que te enviamos Desde aquí Un abrazo Porque además Él es el que En Valladolid Creo que es el que Organiza y gestiona todo Y que está siempre presente Así que cuando hablo de ellos Hablo como de esa Nuestra familia Donde nos conocimos Así que bueno Pues coincidimos también Un poco en cómo llegamos Yo creo que era un tema De eso De un momento personal En el que esto Venía bien Muy bien Raquel Bueno pues oye Me gustaría que nos contases Cuál es el enfoque Del coaching O sea decir Cómo lo usas O hacia dónde lo diriges O cómo haces uso de él Pues mira Como de hecho te decía Que yo llegué a coaching A través de Bueno pues Determinas circunstancias personales Lo enfoco Casi a diario En mi vida Porque al final El coaching se convierte En una forma de ser y estar Lo intento aplicar En mi vida En mi día a día En mis relaciones Etcétera Luego también lo enfoco Vamos lo aplico En procesos personales Que hago con otras personas ¿Vale? Porque bueno Además desde la pandemia Me ofrecí como voluntaria Tanto en Asesco Como en otras organizaciones Para hacer procesos online Y a través de ahí Continué haciendo procesos También con otras personas ¿No? Y bueno Pues Sobre todo En esa parte más personal Pero también en el laboral ¿Vale? Porque sí que es cierto Que dentro de Literature De la editorial Sí que aplicamos Sí que aplico Determinadas herramientas Que se utilizan también En coaching En los procesos previos Sobre todo ¿No? Cuando empezamos Una asesoría literaria Por ejemplo Ya casi estoy aplicando El coaching Herramientas que nosotros tenemos Porque ya vas viendo También cómo es la persona De qué forma le puedes apoyar Qué preguntas le puedes hacer Para aclarar un poco sus dudas ¿No? Porque por lo general Muchas veces las personas Que acuden Cuando acuden a Literature Es que tienen una idea Pero no saben muy bien cómo ¿No? Entonces bueno Ahí en ese proceso Es donde se desarrolla Realmente Donde aplico Muchas herramientas De coaching Una muy básica Por ejemplo Tener muy claro Qué quieres contar A alguien Se lo preguntamos ¿Qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? ¿Y para qué lo quieres contar? Pues esta es una de las herramientas Por ejemplo De coaching Que se aplican En muchos procesos Y nosotros lo hacemos también En una de las primeras sesiones Porque es muy importante también El para qué Vas a publicar ¿No? Y quieres contar Y bueno Como esta Pues muchas otras Porque al final también Tenemos que hacer un plan de acción Con un calendario determinado Y vamos también Gestionando emociones ¿Vale? Que es otra de las herramientas De coaching Porque al escribir Y al publicar Surgen muchas El miedo a ser juzgado El miedo a Voy a valer Bueno Pues hay determinadas creencias Como un escritor Es el que ya Tiene como Una cátedra sentada Y yo no soy escritor Porque no sé escribir ¿No? Entonces bueno Pues questionamos un poquito Toda esa serie de cuestiones Gracias a También Oye Pues con todo esto Que me estás contando Se me viene Bueno Miedos Dudas Haces también En la toma de contacto Un poco de coaching De escucha De para qué escribo Entonces No sé Si no tenemos Esa cátedra Para poder escribir Y nos acercamos A ti a escribir Se me ocurre pensar Que en realidad El hecho de escribir Es también un proceso De coaching O también es coaching Sí Claro La escritura Es una herramienta También de coaching Es catártica Porque a través de la escritura Casi también Te estás conociendo En cualquier proceso Te conoces En un proceso De pintar también O sea Ahí vas a ver Si eres más Perfeccionista Más detallista O no O pues a la hora De escribir Igual El hecho de escribir Ya es catártico Ya es una herramienta Que se utiliza Y luego Todo lo que conlleva El propio proceso Por ejemplo Las correcciones ¿Vale? Pues también Ahí se va Se va a poder ver Pero sí La escritura como tal Es una herramienta En coaching Por ejemplo Recomendamos muchas veces El diario emocional Por ejemplo Es súper potente El poder de la escritura Porque al final Está saliendo Mucho De lo que está En esa parte Que algunas veces No llegamos Con el consciente ¿No? O sea Que está por debajo Y gracias a la escritura Sale Y es interesante Es interesante eso Porque claro Es una forma también De conocer Lo que hay debajo Del iceberg Que llamamos ¿No? Diario Acabas de nombrar Un diario emocional Y ya en conversaciones Te lo escuché más veces Esto es una herramienta Que se puede utilizar Bueno Me lo invento yo así Es decir Si yo ahora te escuché a ti Diario emocional Me puede ayudar Porque estoy en un momento Que quiero aclarar ciertas cosas Y entiendo también Como tú dices Que la escritura vale Puedo llamar a Raquel Y decirle Oye Quiero que me guíes En cómo crear este diario Esto me lo acabo de inventar así Porque se me acaba de venir Pues a lo mejor puedo llamar a Raquel Y que en una o dos sesiones Me guíen un diario emocional Para sacar la información Sin que se convierta En un proceso largo De coaching O algo así ¿Esto es viable o no? Sí Claro Eso es A ver En las sesiones Seguramente saldrían más cosas Claro Pero sí Sin ninguna duda Y sobre todo De hecho Las personas que más ahora Se acercan Y con las que Trabajamos de forma Mucho más cómoda Trabajo de forma Mucho más cómoda Son precisamente Esas Que tienen una idea O tienen algo Que quieren sacar No saben muy bien cómo Cómo plasmarlo En forma de libro Y bueno Pues desde ahí Desde el Iterakel Es lo que nos hacemos Acompañar Ese proceso Ese proceso Y aterrizar un poco Las ideas Ordenarlas Darlas ahí Una forma Y bueno Sobre todo Impulsarlo Claro Para que salga adelante Muy bien Raquel Pues muchas gracias Quería preguntarte también Si hay alguna Vale Ya entiendo que aplicas Procesos que puedan llegar De diferentes tipologías O sea Infinidad Porque en muchas ocasiones Llegarán procesos De alguien que quiera avanzar En una parte Y luego En la mitad del proceso Ya se da cuenta Que no era por ahí ¿No? Quería preguntarte Si hay algún Usuario en concreto Por así decirlo Que cuando llega a ti A pedirte Oye Raquel Pues quiero que Me hagas coaching O quiero que me apoyes En esto y tal Tú te sientes más cómodo Más identificada Por algún motivo en concreto Sin desechar Que llegue Alguien que de repente Quiera preparar Una maratón O sea Hombre Ahora Por lo que me toca Y como estoy involucrada En el proyecto De Eterakel Es cierto Que lo que te decía Que me siento más cómoda Con las personas Que llegan Y me cuentan Que tienen una idea Que la quieren plasmar En forma de libro Perfecto Porque ahí trabajamos Muchas cosas Pero es cierto Que también Me siento muy cómoda Con personas Por ejemplo Que a lo mejor Están pasando Por una enfermedad Determinada Como yo también He vivido Y quieren una mejoría En su vida Y que necesitan un proceso Para mejorar Física Y emocionalmente Porque al final Van las dos cosas unidas También Las emociones Se somatizan mucho En forma también De Pues eso Enfermedades Astorno Síndromes Etcétera Y bueno Gracias a los procesos De coaching Se puede mejorar Me siento cómoda Porque yo lo he vivido Y claro Como lo he superado También Es desde lo que yo puedo Ayudar Desde ahí Desde mi propia experiencia Y al final Nos da Acepto grande Bueno Raquel Pues ya sé que a lo mejor Preguntarte a ti Que nos recomiendes un libro Teniendo una editorial Y trabajando con un montón De escritores Pues es un poco Meterte ahí En un barro Pero Seguramente que hay algún libro Que puedas nombrarnos ahora Que en algún momento puntual A ti te ha llegado Y te ha sorprendido Entonces Sin que nos recomiendes 10 Que sé que podrías recomendarnos 10 o 20 Saca uno Ahí que nos pueda recomendar Que leamos Vale Pues mira Así que va a ser uno relacionado Con el coaching Porque me parece muy interesante Y además es de una de las primeras Autoras Una de las primeras Coaches en España Que es Talal Miedaner ¿Vale? Coaching para el éxito Que seguro que te suena Sí Ahora te explico por qué Bueno pues Recomiendo este libro Porque me parece muy sencillo Y además da pautas Para conseguir determinadas cosas De otra forma No tanto enfocado En un objetivo determinado Como se suelen plantear Algunas veces Los procesos de coaching Sino atraerlo De alguna forma ¿Vale? Trabajando mucho Las energías Y me parece súper interesante Porque además da Como muchos tips prácticos ¿Vale? Desde Aplícalo primero en tu casa ¿No? El Feng Shui Es lo que tienes Estás lleno de cosas Está Pues a vaciar Dejar espacio En los armarios Promover mucho también Como Ese Esa organización energética Para atraer luego también Otras cosas Y es que sorprendentemente Funciona Al igual que por ejemplo Hablábamos del poder de la escritura Es cierto que El escribirlo Al final Estás creando Esa realidad Y de la misma forma Te creas un libro Que una vez que ya te pones A escribirlo Y ya le estás dando forma Al libro También pasa con los objetivos Y con los deseos De hecho Hay una herramienta Que se llama La tela de araña Que trabajamos Con unas listas De deseos Molestias Y tengo que Que yo recuerdo Haberlo hecho Y de esa lista De 100 deseos Que nos tocó escribir Pues 70 se me han cumplido Solo casi por el hecho Ya de tenerlo ahí Refujado Escrito Y es una forma De tomar conciencia De lo que realmente deseas Y quieres Entonces eso Luego va a promover También cierta acción Con lo cual Este libro va mucho En esta línea Y me parece Súper interesante Y además así como No sé Muy fresco Se lee muy bien Sí Me da la risa Porque casualidades De la vida también Cuando decidí Formarme en coaching Como cuando lo decidí Faltaban dos meses o así Me compré algunos libros De coaching Entonces este fue el primero Y me lo leí En unas vacaciones O sea que lo tengo que retomar Pero me hace gracia Porque está por ahí Al lado de los de Paco Just Y algunos de inteligencia emocional También Y es un libro para subrayar E incluso para leer un capítulo Y llevarlo a la práctica Y después otro Y llevarlo a la práctica Y vas viendo como distintos niveles Vas pasando de pantalla Muy bien Muy bien Muy práctico Como no quería meterte en compromiso En la autopublicación La autopublicación La autopublicación De autores Pero sin haber definido Del todo mucho En las líneas Ahora ya sí Y sin haberlo hecho Es cierto que nos fueron llegando Autores muy relacionados Con el crecimiento personal Y tenemos libros Por ejemplo Maravillosos Como el de Elena Arroyo Titulados El cambio Que quieres ver En tus hijos Que se puede aplicar En procesos Para padres y madres Para conocerse Y gestionar la educación Que no es nada fácil De los peques Luego está por ejemplo También el de Isabel Iglesias Que se titula Finanzas en femenino Aunque es para todo tipo De público Que también nos ayuda Por ejemplo A tomar conciencia De nuestros De nuestras finanzas De nuestros ingresos Y gastos Para llevarlo A un objetivo determinado Y como en función De los objetivos vitales Como gestionar un poco También esas finanzas Muy interesante Bueno Casi todos tienen que ver Con el tema Porque también el de Ana Regalado 52 duñas Habla un poco de esto También de De tomar conciencia Del presente De lo que tenemos De las pequeñas cosas De la comunicación Asortiva Y bueno Los que ya están A puntito de salir Estos están publicados Pero sí que es cierto Que me gustaría mencionar También dos Que están a punto De ser publicados Que sería el de Cuentos para disfrutar De Meli Iglesias Muy relacionado Con esto también Y el de El legado De Ramón Maurel Pascual Que también Son dos libros Que hay Pequeñas joyas Que bueno Pues están muy relacionados También ¿No? Que bueno Me estás contando A la vez que Porque a la mayor parte De ellos les conozco No personalmente Isabel es de Orense Sí Es aquí vecina Vecina mía A la vez que Que les vas nombrando Digo Ostras Que perfiles Están diferentes Pero al final Coincidimos todos En la parte Somos personas Y en la parte humana Y en esta parte De la que se puede sacar Un montón de cosas Pues muy bien Muy bien Voy a hacer otra cosa también Voy a poner aquí abajo Todos los libros Y todas estas personas Por si alguien está interesado En indagar en ellos Que supongo que también se ve En tu web En la propia página Sí En la propia página De litigapia.com Hay varias pestañas Pues ahí tienes Dentro del catálogo Está La ficha de los autores Y la ficha de sus libros Y luego también Tienen los accesos A comprar Y si no Bueno Siempre se pueden poner Se pueden poner en contacto A través de ellos Vale Y mira Una de las últimas cosas Es pedirte una anécdota Te voy a pedir una anécdota Si te viene a la cabeza Y te voy a contar yo una Relacionada con una de estas autoras Que tú acabas de nombrar Mel Que está ahí con el Con el lanzamiento ya De 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 su libro Y es que Bueno pues Recientemente tuvimos este directo En Instagram En el que leyó Uno de los cuentos Y tuve la suerte De que me invitasteis A participar Y bueno Esto a mí me pareció Flipante En el sentido De que Bueno Mel me dijo Oye Ven a escuchar el cuento Como un niño Hice todo el esfuerzo Del mundo Por hacerlo Y así lo hice Entonces me impactó Porque durante tres días Un cuento de Tres minutos Una cosa así En ese momento Me impactó Porque me trajo Una información en concreto Que tenía que ver conmigo A ti otra A Mel Que lo habrá leído Cien veces Otra Y a quien la haya escuchado Por ahí otra Luego el día siguiente En mi digestión Esta digestión Que tú dices Que se hace Entre proceso y proceso Me trajo otra Bueno me encantó Lo reescuché Con Teo Para ver Que planteaba él A él le trajo Una información Totalmente diferente Lo reescuché yo mismo O sea Es impactante Este tema De al final Como la lectura Y como entiendo Que la escritura Trae estas informaciones Bueno esta era Mi anécdota Que quería aportar Porque la has tenido Pero si nos quieres contar algo No con esta Con esta me parece estupendo Porque al final Está muy relacionado Con lo que estamos hablando ¿Por qué? Porque los cuentos Las metáforas Son otra herramienta Que se utilizan también En coaching Porque es una forma De llegar a otros niveles De nuestra conciencia Que gracias a eso Pues eso El coach consigue En la persona En el cliente Que se mueva algo por dentro Porque realmente al final Está todo en cada uno El coach lo que hace Únicamente es Apoyar con preguntas Metáforas Con determinados ejercicios Para que realmente Salga afronte Lo que ha de salir En el momento Que toque O sea que Me parece estupendo Nos quedamos con esta No tengo muchas Otras No creo Bueno Pues yo tengo una Que te voy a regalar Para hablar de tu Bueno Efectivamente lo hago Desde la estima Pero para hablar De la efectividad De tu manera De aplicar el coaching Y de cómo De cómo entre proceso Y proceso Esto se digiere Recuerdo una conversación Ahora como tres meses O así Sobre algo relacionado Con la profesión O con la línea En la que yo estoy Trabajando Y recuerdo que En esta conversación Que fue telefónica Me sentí molesto Y al acabar Que además te volví a llamar Y te dije Oye Raquel Pues no sé qué Me sentía incómodo Ahí Entonces ahí se quedó la cosa Tampoco le dimos Mucha importancia Porque bueno Pues lo aclaramos Y pasó como una semana Y de repente En ese momento puntual En esta digestión Llegó esa palabra Que tú me habías dicho En el momento De la conversación Bumba Y me impactó Y dijo Hostia Era esto tío Entonces en ese momento Comprendí Cómo Habías dado En el clavo Exactamente Y cómo Por qué me había cabreado Y por qué Esto tenía que ver conmigo Pero me habías regalado Esa Eso que yo necesitaba saber Para tomar conciencia De esa parte en concreto Así que quiero felicitarte Por tu manera De dirigir los procesos También De manera anecdótica La verdad es que Bueno Anécdotas de ese tipo Tenemos un montón Nosotros Casi nos hacemos ahí Y bueno Eso es Al final El coaching Se produce Muchas veces Incluso después De lo que se esté Trabajando En propia decisión Vale Raquel Pues Podríamos estar hablando Toda la mañana Lo sé Lo único que quiero preguntarte Es Vale Ahora Hemos visto Quiero que nos cuentes Al terminar el vídeo Va a aparecer una pantalla aquí Donde aparecerá Literraquel Y los sitios de contactos Que quieres que aparezcamos Pues tu página web Que te podemos localizar en Sí A través de literraquel.com O bien Sobre todo A través de los perfiles De LinkedIn LinkedIn Instagram Raquel Lo perfiles Se hace en LinkedIn En Instagram Tengo Raquel Libros y Coaching Que es el personal Un poco más personal Pero que está abierto también Para todo el mundo Y luego está también El de Literraquel A través de esos dos Sobre todo Bueno, creo que también estamos Y luego en la propia página También está En el correo electrónico Y el número de teléfono A través de cualquier medio Estamos disponibles Prácticamente casi Muy bien Raquel Pues Ha sido un placer Gracias por estar aquí Y nos seguimos viendo Y Sabes que Tengo ahí esa espinita De un día formar parte Del ITE Raquel Con mi libro Lo que sucede Es que como todos los procesos Para cada uno Tiene su tiempo Bueno, eso es Hay que darse tiempo Para mí Muchas gracias A todos los que Lo estáis viendo Ahora ya en mi ferigo Y gracias Raquel Y que tengáis buen día Saludos a todos Chao